Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida y hoy voy a estar revisando cuentitas de suscriptores, voy a estar revisando sus cuentas recuerden que para poder participar del revisando cuentas tienen que estar adentro de mi Discord Maranto Army Watchos, el link está en la descripción y bueno vamos a comenzar con la cuenta de Felipe que me pasó esta cuentita, me dijo Maranto estoy súper estancado en el CA2 necesito que me revises la cuenta así que a rip-bajo pera se la vamos a revisar día mismo al amiguillo que no sé por qué no se fue al castillo, así se la reviso en cafetería amigo acá no te puedo revisar absolutamente nada bueno podría empezar, uy dejó la spawn acá, bueno vamos a irnos para la cafetería de mientras y mientras me voy yendo para la cafetería voy a aprovechar para pasar a ver qué estilos de pelea tiene acá él utiliza el Kung Fu acuático, lo tiene 174 ok, o sea que tiene el Water Kung Fu vamos a ver acá ¿lo tiene a este? no, lo tiene que aprender a este lo tiene que aprender ah no, si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, perfecto y también tiene el Electric bien, y el Detestep seguramente lo tiene obviamente que lo debe tener este lo tiene en Master y más alta utiliza Buda y en las stats, a ver pero tiene Buda, ¿por qué dice que está estancado? está estancado porque no juega me imagino yo a ver, vamos a ver sus ítems vamos a ver sus ítems rápidamente para, antes quiero ver sus stats ¿en qué tiene? combate y defensa ¿cómo? ¿cómo? ¡ah! solo combate y defensa claro, o sea utiliza Buda con combate perfecto, perfecto, perfecto yo estaba viendo la espada es la costumbre de que yo farmeo Buda con espada siempre, siempre estoy farmeando la Buda con la en este caso con la Saber lo haría, pero bueno yo te recomiendo que lo hagas amigo porque le pegas a los enemigos de mayor distancia casi nunca llegan a pegarte los enemigos y farmeas más rápido porque les pegas de lejos con la Buda y no te tocan entonces sos casi inmune y podés subir muchas más stats más rápido pero bueno, está bien igual combate está bien bien, tiene poquitas espadas pero bueno, está en el CA2 yo te diría que vayas por la Shisui la tuyita, la Wando y ya saques una triple katana te hagas usuario de espada y le des a full con la Buda para subir rápido de level sobre todo para subir rápido de level yo con eso subo muy muy rápido amigo a ver que más tiene vamos a ver los ítems tiene equipado el accesorio este está bien yo iría por los accesorios del evento me pondría a juntar caramelos tenés 133 caramelos ponete a juntar caramelos a full y los eventos de perdón, los accesorios del evento te van a ayudar muchísimo amigo porque los accesorios del evento están súper rotos así que te recomiendo que vayas por eso bien, tiene el abrigo tiene una Venom tiene un par de frutitas Ricky tiene un par de frutitas Ricky quiero ir a ver en cafetería si le puedo hacer una tiradita random y voy a ver si bueno, voy a ver un par de cosas más pero allá en cafetería directamente gente bueno gente, ya estoy en la cafetería quiero ver si tiene Game Pass que esto lo puedo ver desde acá vamos a ver si tiene algún Game Pass yo creo que es Free to Play me la juego que es Free to Play que estoy tocando quise tocar esto ahí va disponibilidad de drop comprar bien es Free to Play amigos es Free to Play no tiene drop no tiene nada a ver comprar dinero no tiene perfecto a ver dinero dinero por dos ahí está me parecía maestría tampoco ok sí, no tiene no tiene no tiene nada de Game Pass obviamente no va a tener la Yoru porque ya lo vimos en el inventario y el Brunei no creo que sea ya compró el Notifir está perfecto obviamente ninguna fruta permanente a ver si sigue siendo Free to Play vamos a ver bien, bien sí, Free to Play 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 completamente Free to Play gente completamente Free to Play la cuenta le vamos a tirar una frutita a ver si le conseguimos algo piola fruta aleatoria tiene plata ojo una hilo mira, le saqué una hilo gente le saqué frutita legendaria y hay una fruta ahí ahí está la agarre también le saqué una hilo guacho le saqué una hilo se la vamos a guardar almacenar ay, ya la tiene ya la tiene terrible F terrible F y la Love la tiene también a ver vamos a ver también la tiene F gente vamos a tener que tirar esto no lo puedo creer vamos a tener que tirar la vamos a esconder por acá se la vamos a tirar ahí F amigo te sale una hilo pero ya la tenés lo lamento y no le voy a hacer comer la hilo gente porque le voy a arruinar la Buda bueno banda esa fue la cuenta de Felipe Felipe ya sabes lo que tenés que hacer mi rey ponete a farmear a full yo te recomiendo que si vas a hacer Buda user utilices espada guacho vas a farmear más rápido me voy a la siguiente cuenta gente bueno gente estoy en la cuenta de 15 del amigo Fade3 en el Discord así se llama en Discord buena skin me gustó toda skin Perry buena barba sobre todo tenés que ir a la barbería ya amigo usuario de Soul por lo que veo de Spirit la nueva Spirit que es exactamente igual que la Soul vieja solo que cambió los diseños utiliza God Human Trident un tridente puntiagudo acá picante cabuchita ok perfecto perfecto hola Ryu como te va me está mirando un tal Ryu ese es el combo que utiliza ver en stats obviamente debe utilizar stats en frutas si señor perfecto está maxeado es level 2450 cuántos frags tiene 2700 se cae a pedazo en frags y no tiene plata creo que no lo voy a poder tirar random a ver creo que no voy a poder tirarle random a ver gente no me alcanza para tirarle random no te puedo creer que perrazo que perrazo no tiene suficiente dinero pero si agarro un par de cofres y si me pongo a agarrar un par de cofres el problema es que van a querer matar porque tiene 8 millones de bounty el perro este 8 millones de bounty gente está bastante picado en bounty pero Ryu te quiere pegar brother y yo no voy a ser quien te haga perder bounty espadas no tiene ninguna mítica o sea que no creo que sea user de espada porque si no tenés ninguna mítica es porque no te interesan mucho las espadas tiene el abrigo de barba tiene el ítem más difícil para mí tiene holiday clock ah bueno le salió el accesorio mítico amigos esta persona tiene mucha suerte le salió el accesorio mítico brothers le salió el accesorio de navidad que suertudo este es el accesorio miren yo todavía no lo puedo tener perfecto tiene muchos ítems tiene casi todo a ver las frutitas que tiene no tiene ninguna mítica ninguna legendaria un fragmento de espejo este fragmento que gente déjenme en los comentarios que es este fragmento que no tengo idea de donde se consigue este fragmento ok bueno candis no les quedó nada así tiene 547 candis excelente bien está picado está picado él no me pidió ningún consejo ni nada obviamente yo le debería pedir consejos a él tiene un montón de bounty así que juega bastante bien quiero ver las mastery esto lo tiene en 600 esto lo tiene en 364 y esto lo tiene en 451 la caucha 253 es free to play gente a ver vamos a ver que tan free to play es comprar drop no tiene drop no tiene drop y le salió la capa que su hartudo botes rápidos no tiene botes rápidos dinero no tiene dinero es completamente free to play mastery completamente free to play gente completamente free to play que grande que es este tipo que grande este pibe la cuenta free to play más chetada que revisé hasta el momento la cuenta más chetada free to play que he revisado hasta el momento a ver los títulos vamos a chusmearle los títulos y con eso estamos a ver sus títulos ok ok tiene bastantes títulos tiene bastantes títulos no mató a Rajoen no mató a Rajoen este es el de Rajo gente no lo mató bien 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 tiene un montón de títulos guacho tiene un montón de títulos es un vicio de Block Fruit esta persona es un vicio de Block Fruit completo completo vicio de Block Fruit GG amigo me voy a ir a una cuenta más voy a revisar una cuenta más la verdad está repiola se ha roto una barrera título desactivado ¿cómo? uy le desactivó un título bueno no pasa nada Rajoen después activatelo no sé qué título tenías después te lo activarás bueno panas han ah es que claro invocaron a Indra ok invocaron a Indra tiene la mini Yoru a ver mira si se la consigo ítems tiene la mini Yoru a ver si tiene la mini Yoru no se la intento conseguir gente se la intento conseguir a ver vamos a ir a meter un bife capaz que perdemos Bounty capaz que perdemos un poco de Bounty me va a odiar pero bueno vamos a intentarlo a ver vamos a intentarlo guacho uy Ryo acá está re enojado vamos a ver si le pegamos algo uy 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 me agarró el Dow me agarró el perro del Dow que está farmeando Bounty a dos manos el perro del Dow está farmeando Bounty a ver gente si puedo no veo nada encima a ver si le puedo farmear la mini Yoru no no veo absolutamente nada y me está matando el Ryu ese me odia me odia Ryu amigo te perdí 32.000 de Bounty perdón bueno vos lo vas a saber recuperar rey vos lo vas a saber recuperar y encima ni vi a Indra hay 7 millones de personas perdón mi rey te quiero mucho bueno gente después de arruinarle la cuenta al otro pibe pobre fake 3 que le arruiné la cuenta 8 millones de Bounty teniense lo bajé este tiene 3.8 millones de Bounty está en el CA2 pero es ah es level máximo se debe haber venido el CA2 por algo en particular es la cuenta de Eric Otaku amigo gracias por pasarme tu cuenta vamos a ver que tal está tiene una skin de Luffy es Seaborg me gusta la skin de Luffy a ver los ítems que tiene bueno este si tiene espadas míticas tiene Yoru ojo que tiene Yoru triple katana doble perfecto tiene la dual vean tiene muchas espaditas vamos a ver los ítems eh consiguió la capa también que suertudo brother también consiguió la capa no tiene capa de barba negra no tiene capa de barba negra capaz que por eso está acá a ver cuántos barba negra mató si está matando barba negra a full debe estar consiguiendo fist y matando barba negra a full para conseguir la capa por eso debe estar en el CA2 calculo e intuyo está bastante bien utiliza god human que la tiene 600 utiliza ice miralo vos al tipo utilizando ice tiene así de un rifle y tiene la soul que bien perfecto me gusta quiero ver que frutitas tiene también a ver si tiene alguna picada tiene una paw tiene una fénix cuánto plata tiene este tiene plata este tiene plata tiene poco frax vamos a tirarle random gente vamos a tirarle random está buena esta cuenta vamos a ver si tiene algún vamos a revisarle si tiene alguna fruta perma eh tiene fruta permanente kilo tiene fruta permanente gira a ver si tiene alguna otra a ver si se ha comprado alguna otra el loquito este no no se ha comprado otra perfecto vamos a tirar le random a ver que sale Para tirar random, vamos a ver si tiene el tiempo Random Ojo Hielo, mira, le saqué la fruta main Le saqué la fruta main de él Perfecto, se la vamos a guardar Ah, no, que hice Se la solté, vamos a guardarla Almacenar, me dejará, si la pudo Almacenar, perfecto, te almacené una hielo Pa, mira, ahora tenés tres Soy god, soy god, soy god Eto, bueno, y una flame Mira, a ver si se la puedo almacenar a la flame A ver si se la puedo almacenar a la flame Ay, casi, amigos Si no saben el mejorando cuentas que estaba haciendo Tiene 3.8 de bounty 3.8 de bounty Utiliza stat en pistola Ojo, entonces utiliza Claro, para congelar, es gunner Mira vos, nunca había revisado una cuenta gunner Que grande, pa Lo que debe pegar, este ha sido un rifle gunner Bueno, creo que no me falta nada Gente de verle Creo que no me faltó nada, solo los gamepass, vamos a ver si es free to play Solo los gamepass y con eso Estamos, a ver si es free to play Comprar, drop No lo tiene Botes Lo tiene Money Lo tiene Mastery Lo tiene, perfecto La Yoru la tiene El Dark Fruit no creo que lo tenga Obviamente que no, ¿no? No te gastaste 27 dólares en esto, no, obviamente Bueno, amigos Está bastante peor la cuenta de Eric Ostaku Me gustó mucho, amigo Te felicito Está re peor Y me encantaría ver como la utiliza ahí Siendo gunner a full Algún día me voy a volver gunner yo también Algún día me voy a volver gunner yo también GG, brother Espero que les haya gustado el video Ya saben, suscríbanse al canal Dejen un buen like Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós